Henry Ford, Charles Puryum y Thomas Edison no tuvieron una educación académica muy formal, no tuvieron una gran educación académica, pero tenían una característica importante estos personajes que eran autodidactas. ¿Qué es un autodidacta? Qué bueno que me lo preguntes. Un autodidacta es una persona que lee, que aprende por sí mismo, que lee libros, que busca prácticamente y se educa, autoeduca a sí mismo. Y estas personas estudiaron lo que a ellos les gustó, les convenía, les interesaba, ¿no? Y hoy en día no hay excusa para que nosotros no podamos también ser autodidactas. Y la verdad, la razón de este video, Porto, es animarles, listarles a que seamos autodidactas, que nosotros también estudiemos, leamos. La verdad es mi intención. Yo mismo estoy en esto de querer aprender por mí mismo. Ahorita no hay, como les dije al principio, no hay excusa para no estudiar porque tenemos todas las herramientas al alcance, ¿no? La internet, tenemos libros, tenemos libros virtuales, audiolibros y podamos nosotros leer y estudiar lo que a nosotros nos apasione y nos guste, ¿verdad? Entonces, quiero yo ahora sí que despertar ese deseo que conmigo juntos, despertar que juntos ustedes y yo seamos esos autodidactas como estos personajes. Y muchos otros, que nada más por mencionar algunos, es Thomas Edison, Henry Ford y Charles Spurgeon, ¿no? Y de tarea quiero dejarles que lean sus biografías de estos tres personajes. Charles Spurgeon fue un predicador cristiano, pero me llama la atención que este hombre tenía tanta hambre por aprender y leer. Leía muchísimo. Se dice que leía seis libros a la semana. Llegó a tener su biblioteca personal de más de doce mil volúmenes de libros. Imagínate, doce mil libros o más de doce mil libros que leyó él durante su ministerio y su vida. Entonces, es que es tremendo. Se dice que él se expresaba con no sé cuántas palabras por minuto, pero muchísimas. O sea, tenía muchísimo material. Se cuenta que él entraba a una bodega llena de víveres, de herramientas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchísimo, pues agarras y agarras y agarras y mucho, porque hay muchísimo de dónde echar mano. Entonces, así es. Cuando lees, cuando hay mucho almacenado, entonces tienes mucho de dónde echar mano. Y bueno, la idea es que nosotros igual, o más bien no la idea, sino el mensaje, la invitación es que leamos, por favor, leamos, seamos autodidactas. Esas personas que leemos, que buscamos, lo que nos apasiona, nos gusta. Y no digo que esté mal ir a la escuela, a la escuela convencional, a la escuela normal, ¿no? Pero, pues mucha gente, algunos hasta con alguna licenciatura o maestría, si tú quieres, termina ya su maestría o lo que sea, y hasta ahí quedaron, ya no se siguen cultivando, ya no se siguen leyendo, entonces, pues estancan. Y tú y yo quizás no tuvimos esos estudios, esa educación, estudios, pero igual podemos nosotros, nosotros mismos auto enseñarnos, auto educarnos, ser esos autodidactas. Ese es el mensaje, camarazos. Saludos.